Hoy en Farmacius.com os presentamos Cisticlean de Manosa, un complemento alimenticio a base de arándano rojo americano y de Manosa para mantener el bienestar del sistema urinario. Cisticlean de Manosa combina las propiedades del arándano rojo americano, que aporta una alta concentración de proantocinidinas, 240 miligramos de PAC, y de la de Manosa para reforzar la protección antiadesiva frente a la bacteria E. coli y evitar así que ésta se adhiera en las paredes de la vejiga. Está especialmente indicado para las infecciones o cistitis de repetición. Este complemento cuenta con diversos estudios que han demostrado las propiedades de las proantocinidinas frente a la bacteria E. coli. Cisticlean de Manosa se presenta en formato de 30 sobres. La posología de este complemento sería de una o dos cápsulas o uno o dos sobres al día, según las necesidades y la recomendación del médico. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Y recuerda que si quieres comprar cisticlean de Manosa está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!